Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal una vez más, mi nombre es Dafne Caguas por si no me conocías y te invito a que te suscribas a este canal y toques esa campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un video mío y te enteres de lo que pasa en este canal. El día de hoy chicos, mientras me maquillo los ojos, les voy a estar platicando quién es Lluvias, esta marca de maquillaje, quién la hizo, quién es su criadora, en fin, todo lo que tenemos que saber sobre esta marca. Les voy a decir por qué se me ocurrió hacer este video contándoles la historia mientras me maquillo porque me llegó mi paleta de Warrior, es una paleta muy famosa de Lluvias, vean los tonos que tienen pero como ya hay muchas reseñas aquí en YouTube, dije no les voy a hacer una reseña, mejor me voy a maquillar mientras les platico la historia de Lluvias, es una historia que me costó mucho trabajo encontrar, no fue tan fácil pero bueno, vamos a empezar a utilizar la paleta mientras les platico quién es Lluvias déjenme agarro mi brochita, la que me encanta como aplica el maquillaje de transición y si no la encuentro voy a llorar, aparece, aparece, ya la vi y bueno, esta es la brochita que les digo que me encanta, voy a estar ocupando este primer tono que tenemos aquí y en fin, les estaba diciendo, quién es Lluvias, Lluvias es una chica de piel muy oscura, demasiado oscura su creadora chicos se llama Chichi Eburu, originaria de Nigeria chicos esta señora es una chica de piel muy oscura, ya una piel negra ella se estaba enfrentando a que las paletas que ella ocupaba no cubrían al 100% el pigmento en su tono que era muy oscuro, llámese las sombras más oscuras, o sea, el pigmento no era el que ella quería el tono no era el que ella buscaba, entonces dijo, bueno, quiero crear una marca que quede para todo tipo de piel pero más pensada para pieles muy oscuras, ahorita voy a estar ocupando este tono y al ver la necesidad de que muchas pieles oscuras pasaban por lo mismo que ella estaba pasando este tono está súper bonito, entonces dijo, bueno, voy a crear la marca para eso pero quiero tonos que impacten, entonces fue lo que ella pensó que al hacer esta marca sus tonos tenían que impactar y también su creación la hizo inspirada en la onda egipcia si nosotros nos fijamos, todas sus paletas son muy parecidas solamente cambian en color o cuántas cabezas egipcias pone en las paletas todas las cabezas son egipcias de sus paletas, o sea, he dicho paletas mil veces esta mujer es una maquillista y también tiene un canal y es una persona que se ha hecho muy, muy famosa porque su marca definitivamente ha pegado, perdón, en todo el mundo chicos algo interesante es que aquí en la Ciudad de México si la encuentras como proveedora de lluvias es una tienda que se llama Mi Secreto algo así, les voy a dejar la información en la cajita donde le mandan las paletas a Mi Secreto Lluvias o sea, aquí sí hay en Estados Unidos ciertas tiendas en Estados Unidos en ciertas partes del mundo pero si no, solamente las puedes conseguir en línea otra cosa que me gusta, que estuve notando es que es muy económica esta línea realmente sus paletas están entre 700, 800, hasta de 500 pesos y maneja también más gama de maquillaje ya sean rubores voy a estar utilizando ahora el más oscuro y este nada más lo voy a poner tantito aquí nada más para dar profundidad y bueno, les estaba diciendo que esta chica tiene también lo que son rubores, iluminadores, polvos tiene bastante variedad de producto y por lo que es muy conocida esta marca es por su calidad o sea, fíjense como está ahorita agarrando el pigmento y me estoy haciendo realmente un maquillaje muy sencillo y muy rápido o sea, no quería hacer este video que fuera como de un tutorial y irles explicando la verdad no era la intención de hacer este maquillaje de esta manera este, sino estar usando la paleta y irles contando pero bueno, como les decía otra cosa es que no tira polvo chicos no tengo nada de fallout en mi párpado ni nada la verdad que bastante bien ya con esta voy a difuminar lo que puse en oscuro y bueno, lo que les estaba diciendo por algo de lo que se hizo muy famosa esta marca es por la pigmentación la calidad de difuminar sus sombras y he visto videos de chicas que tienen su canal de piel oscura y la verdad es que sí la acertó muy bien esta persona escuché que también Chichi es como Laura de Lisa, perdón Lisa pero su nombre es Chichi Eburu o sea, sí es todo un nombre un poco complicado de decir pero esta señora Chichi pensó muy bien en los tonos oscuros yo que soy de una piel trigueña está agarrando el color súper bonito chicos me encanta cómo se ve y tiene estos acabados mates muy bonitos y por otra cosa que es muy conocida esta marca es por los tonos metálicos de Shimmer que dicen que también su pigmento es bárbaro algo que ahorita que aplique uno de los tonos metálicos de la paleta voy a estar viendo si eso es verdad porque yo nunca había usado lluvias no sé fíjense que me iba a veces mucho pero me tengo algo en la boca que me está fastidiando es como no sé, labial a la hora de estar hablando se hizo como granulitos no sé, raro nunca me había pasado mientras grababa me pasaba cuando me ponía como varias capas pero ahorita se me hizo muy raro hasta el momento la verdad es que me está gustando bastante voy a estar ocupando este tono ahorita que es uno de sus brillosos me emociona mucho no lo voy a humedecer en lo absoluto wow y no tira nada de polvo por eso les digo se me hizo muy interesante de hablar porque si es muy famoso lo voy a estar aplicando solamente al principio de mi ojo porque voy a ir metiendo más metálicos wow 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 ahorita ya vi un poco de fallout en mi nariz o este pero bueno eso se puede solucionar wow me encanta este tono este se llama Benin wow me encanta me encanta me encanta pero bueno este me estoy enamorando muchísimo de la paleta wow chicas de verdad estoy impactada así como la de Anastasia bueno le está diciendo que no compraba como muchas paletas yo decía para qué tener tantas paletas y tantas marcas pero la realidad es que al estar aquí con ustedes voy a meter más oscuro lo que sobró de la brocha este al hacer videos para ustedes pues si necesitaba más variedad porque pues también no es aburrirlas pero saben cuál es el problema que uno se hace súper adicto y ya no deja de comprar este paletas o sea yo ya este mes ya llevo tres paletas compradas estoy obsesionada con con las paletas ahora quiero todas quiero hacer una colección enorme en fin pero bueno hasta ahorita la verdad wow esta mujer chichi me está sorprendiendo bastante y ahora voy a estar poniendo el tono más clarito que es este dorado que está hermoso y lo voy a estar poniendo al principio oh my goodness wow no bueno yo 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 quiero platicar más de la historia de esta mujer pero estoy impactada pero impactada chicos vean me encanta me encanta bueno también algo que les quería comentar a decir Dafne ¿qué onda con tu fondo? cambié de estudio ya mi fondo van a ser lisos este espero que les guste déjenme su comentario la verdad es que a mí me gusta wow me está encantando este tono oro se llama Bakwa 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 no sé qué signifique ha de estar en 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 egipcio no sé si sean egipcios todos sus nombres y voy a finalizar con este tono de aquí que también se ve súper lindo y ese lo voy a estar poniendo en medio para oscurecer un poquito lo que es el dorado wow la verdad chicas es que me está encantando vean qué bonito se ve me está gustando muchísimo este maquillaje no me arrepiento de haber comprado en lo absoluto esta paleta voy a meter un poquito más de oscuro voy a oscurecer esto y bueno como les iba diciendo por las mismas razones que yo estoy sorprendida de esta paleta es por lo que es tan famosa y esta chica está sacando como cada trimestre una paleta nueva tengo entendido si no mal recuerdo ahorita tiene 12 paletas de sombras que son las que estuve investigando este una de ellas que voy a dejar aquí la imagen fue la primera paleta y fue con la que se dio a conocer y que dio así el super boom de de sus paletas y wow desde ahí ella dijo ya me hice famosa muy bien chicos la verdad es que me gusta mucho obviamente voy a limpiar este desastre que me hice pero nada que no se pueda solucionar como les he dicho si tiramos sombra no pasa nada limpiamos retiramos y pasamos este nuestra esponjita o con lo que nos aplicamos el la base para nada más retirar ese polvito que nos dejó la 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 sombra voy a iluminar el lagrimal con este tono que es el uno de los más claritos de la paleta y bueno hasta ahorita wow chicas me está encantando wow el iluminador también increíble que les puedo decir ustedes lo están viendo díganme que opinan déjenme terminar me voy a delinear y me voy a poner rimel para que sigamos platicando y listo ya me puse lo que es la máscara de pestañas y me delineé un poco la verdad es que es un maquillaje que me gustó mucho pero en fin miren esta chica chichi saca su marca creo tengo entendido en el 2015 algo así 2015-2016 y este es una empresa que está creciendo y creciendo también tiene algunas brochas y este también pestañas postizas de hecho la marca empezó con brochas y pestañas o sea ella ya tenía su línea de maquillaje pero cuando vio la necesidad de hacer sus sombras porque no pigmentaban dijo voy a hacer un boom de paletas de sombras y yo creo que si lo logró dime si lo logró o no lo logró también es un concepto súper padre el que esté pensando como en la onda egipcia ya sabemos que ahí hay mucha piel oscura y que los maquillajes egipcios son unos de los maquillajes más bonitos y como más elaborados con mucho shimmer con muchos tonos tierra una de sus características también de sus paletas es que no faltan los tonos cálidos si hay como que un pop de color en sus sombras pero siempre vas a encontrar tonos cálidos entonces en fin chicos que les digo la verdad es que amé y me encantó el maquillaje me fascinó me gustó mucho el acabado fue muy rápido de difuminar ustedes lo vieron me maquillé rapidísimo la verdad es que no tengo ninguna queja y me costó 750 o 800 pesos algo así no recuerdo bien y trae lo que son 9 tonos los casi usé todos y me encantaron todos no no le pongo peros y bueno esa es la historia de nuestra compañera Chichi Ebru que nos da este placer de probar sus paletas y todo la verdad es que sí fue bastante grato para mí pero bueno chicos yo me voy los dejo muchísimas gracias como siempre por acompañarme es un gusto para mí hacer videos para ustedes coméntame si te gustan estas nuevas secciones de esto nuevo que está pasando en el canal pero en fin yo te mando besos si te gustó este video dale manita arriba compártelo con todo mundo que yo te veo próximamente bye 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 ¡Suscríbete!